Música Santa Elena, Santa Elena sin duda alguna es un paraíso, es un paraíso terrenal Santa Elena es uno de los pulmones verdes que tiene la ciudad el sentimiento que nos trae, que nos cobija sin duda alguna es el compartir una de las tradiciones culturales más importantes que tiene el país que es la cultura silletera Música Aquí hay muchas cosas bonitas, los bosques, vivir en medio de las flores ¿Quién iba a creer que Santa Elena más tarde fueron paraíso y se convirtiera en el balcón de Medellín? Lo más bonito es ver que siembra uno las flores y ver cómo van creciendo, cómo van fluyendo Música Bueno primero que ojalá me vieran se me pone la piel de gallina como decimos Vibro, vibro con esta tierra Es un paraíso, paraíso hermoso, donde podemos venir a disfrutar de gastronomía, de cultura, de arte, artesanías No solamente somos silleta, hay otras cosas más detrás de todo esto que hacen que este territorio sea patrimonio cultural e inmaterial de Medellín Santa Elena simplemente y siempre mágico Música 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 Música